¿Qué tal mi gente? Les habla DJ Super Mario y a continuación les presento el sencillo más reciente de Blondie The Melody, Mil Pasiones, producido por George The Code y suena de esta manera. Menos hay que ser sinceros, aceptemos la realidad, que me amas y yo te amo igual. Decimos estar enamorados, pero por falta de humildad, siempre terminamos peleando. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor. Ese mundo es uno de nosotros dos, mi choza de mil pasiones. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor. Ese mundo es uno de nosotros dos, mi choza de mil pasiones. Y dejamos pensar, analizar, como caímos tan bajos sin pensar, como olvidamos el pacto que juramos. Como aquella primera vez que nos besamos, vivo allá y yo acá. La distancia es la que nos llene más, te extraño mucho, mucho más. Y por lo menos yo quisiera acariciarte, tomar tus manos y mirarte. Y si nuevamente jurarte, confesarte mi amor verdadero. Ver tu sorisa tan bello. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor. Ese mundo es uno de nosotros dos, mi choza de mil pasiones. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor. Ese mundo es uno de nosotros dos, mi choza de mil pasiones. Tú allá y yo acá, la distancia es la que nos llene más. Te extraño mucho, mucho más. Y por lo menos yo quisiera acariciarte, tomar tus manos y mirarte. Y si nuevamente jurarte, confesarte mi amor verdadero. Ver tu sorisa tan bello. Y ahora entiendo por qué te amo. Eres única, sí. Como tú, no hay, no, 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 ay. Por lo menos hay que ser sinceros, aceptemos la realidad. Que me amas y yo que tu mamá. Decimos estar enamorados, pero por falta de humildad, siempre terminamos peleando. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor. Ese mundo es uno de nosotros dos, mi choza de mil pasiones. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor. Ese mundo es uno de nosotros dos, mi choza de mil pasiones. Muchas veces creemos que un fracaso en el amor, o en tu vida en general, es algo negativo. Pero si miramos el aro positivo, es una oportunidad para empezar. Eres la que mi corazón, él y yo, somos uno cuando hacemos el amor.